Y viene el golpe, el autoritarismo, se disuelve el parlamento. Está a horas, viene la policía a las 7 de la mañana, los expulsa, los tiros, y está a horas en la calle allí, conversando con sus amigos. Con 5 o 6 amigos, más sus hermanos. La policía había acercado. Y él explica, a lo largo de horas, que el país precisa no degenerarse frente al golpe autoritario, y precisa una esperanza. Y que si él se inmola, la dictadura no iba a durar más de 4 o 5 años. Y que si él no se inmolaba, si hay una respuesta, la dictadura no iba a durar más de 20 años. Entonces, ese es el legado de que la República, los valores del respeto, del derecho, de las instituciones, la ingeniería institucional, que protege los derechos de la gente, del republicanismo. Es que la República, la lucha por la República, merece ofrecer la vida. Si uno es el civil más importante del país. Eso está en nuestro ADN, en el ADN ballista. Cuando llegó la democracia en el 85, el doctor Tarigo dijo lo mismo. Dijo, si me quieren sacar de acá, tengo un revuelvo guardado. Me sacarán con los pies para adelante. Nosotros sabemos, los colorados sabemos, los ballistas sabemos, que el legado de Brun, que pertenece a nuestra cultura política y a nuestro ADN, es defender la República a cualquier precio.